Estamos trabajando con nuestra Navidad en Bellavista y gracias a la alianza y la apuesta de hacer las cosas también de una forma importante para la comunidad, la empresa Blaginosa Rats es la que ya viene haciendo tradicionalmente este árbol y también hay un convenio de entrada a nuestra ciudad en donde ellos hacen toda la iluminación y también la parte de ornamentación en sí navideña como para que eso quede la entrada a nuestra comunidad que quede ya con un ambiente navideño festivo y eso sigue hasta el fin del año o pasa inclusive al siguiente año así que por ese lado comenzamos el 9 de diciembre con Navidad en Bellavista y a través de Beltur que es una comisión que lleva adelante estas 9 noches, una sola Navidad, así se denomina entonces están todos invitados vamos a esperarlos, vamos a tener números culturales vamos a tener presentación de comidas vamos a tener días interesantes a la noche lógicamente en Bellavista Las colonias, tanto Bellavista como las colonias van a ser atractivos muy interesantes bueno, tanto para el turismo como para las personas de lugares aledaños que quieran ir a despedir el año y a festejar esta Navidad de año nuevo Así es, nos tocó un poquito de sorpresa por el cambio de gobierno no veníamos trabajando en esto hace un tiempo pero tomamos el desafío en principio no lo íbamos a hacer pero dijimos no puede ser que Bellavista no tenga Navidad en Bellavista este año entonces vamos a hacerlo con un poquito menos de glamour como se dice pero vamos a trabajar de la misma forma y queremos recibirle a todos los que visitan con los brazos abiertos, estamos abiertos a eso Bellavista tiene un sinnúmero de ofertas turísticas para este tiempo ya sea la oferta hotelera, la del club de Casi Pesca tenemos también el tema de que puedan hacer turismo de empresas hay varias posibilidades ecológicas en el caso de la reserva selecta hay muchas cosas por el Matebar que está también ahí en Bellavista hay muchas opciones y todo eso pueden hacer los de Bellavista los de Itapuay, Paraguay también Ahora, con respecto a este convenio que van a...